Estoy en un lugar maravilloso, estoy en el Museo Anshasti, en la localidad vizcaína de Dima y este es un regalo que les hago a Cristina y a Elena y a sus padres que fueron los que crearon este museo. Esto para vosotras. Y dice así, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si obtuve las hieles o las mieles de las cosas, fue porque en ellas puse hieles y mieles hermosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas, cierto que a mi lozanía le ha de llegar el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Fueron largas y tristes las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.